¿Has leído o escuchado alguna vez estos famosos cuentos que nos transportan a otros mundos como Caprocita Roja, El Mago de Oz, Rapunzel o esas historias de terror que nos cuentan en nuestras casas? Bien, estos textos y estas leyendas tienen algo en común. Nos describen todo de tal manera que nosotros nos transportamos y parece que estamos viviendo dentro de ellos. Nos describen colores, sensaciones y emociones. Esto en el idioma español tiene un nombre y si quieres saber qué es y cómo utilizarlo, te invito a quedarte en nuestra siguiente clase. Hola chicos, bienvenidos a esta clase de español para octogrado. Yo soy Marcela Raudales y estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a aprender juntos el tema del adjetivo. Al finalizar este video vas a ser capaz de reconocer un adjetivo, identificar qué tipo de adjetivo es y cómo utilizarlo en tu día a día. Antes de empezar te invito a que puedas ir por tu cuaderno, lápiz, borrador y todo lo que necesites para comenzar esta aventura. Como mencionaba al inicio, la literatura, cuentos, leyendas nos hacen sentir diversas emociones a través de las palabras. Podemos saber a través de estos que la capa de caperucita era roja, que blanca nieve, era blanca como la nieve. Y que la casa de dulce de Hansel y Gretel estaba hecha de diversos colores y sabores. Asimismo, si nos cuentan una leyenda de terror sabremos que, por ejemplo, el lugar es un lugar oscuro, sombrío, tétrico. En el día a día nosotros también utilizamos palabras para describir nuestro alrededor. Por ejemplo, piénsalo un momentito, ¿cómo describirías tu comida favorita? ¿Qué característica tiene tu lugar favorito? ¿Qué colores tiene la bandera de tu país? Analízalo y escríbelo en tu cuaderno. El tema de hoy es el adjetivo. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es un adjetivo. Un adjetivo es una clase de palabra que modifica el sustantivo y denota cualidades, propiedades y relaciones de diversas naturalezas. Por ejemplo, alto, bajo, limpio, sucio, entre otros. Algo muy importante aquí es saber que el adjetivo adapta su forma al sustantivo. Puede ser número o género. Este es un ejemplo. El vaso está sucio. Un vaso. Los vasos están sucios. Múltiples pasos. Vean cómo se modificó el adjetivo para adaptarse a la forma que tiene el sustantivo. Ahora, existen diversas clases de adjetivos. Están los determinativos y los calificativos. Cuando hablamos de determinativos son esos que establecen una relación en el tiempo y espacio con relación al hablante. Los demostrativos nos indican el lugar. Por ejemplo, esta, este, aquel. Los posesivos transmiten esa sensación de pertenencia y posesión. Por ejemplo, mi, nuestra, vuestra, cuya. Y los numerales dan información sobre la cantidad. Algunos, ninguno, varios. Entonces tenemos este ejemplo de este libro. Es muy interesante. Estamos hablando de este libro. Es un adjetivo demostrativo. Nos dice cuál libro. Ahora bien, si hablamos de los calificativos. Los adjetivos sirven para calificar la situación, el sustantivo. Son estos que son los más conocidos, de hecho. Y se utilizan para expresar las diferentes características que tienen el sustantivo. Una casa grande. Un coche moderno. Los adjetivos calificativos podemos nosotros ahora dividirlos según su función y según su grado. Según su función, entonces tenemos los no restrictivos. Que significa que tienen una función explicativa. El impresionante libro. O sea, nos da una característica del libro, pero no nos hace diferenciarlo de ningún otro. Mientras que cuando hablamos de los restrictivos, sirve para concretar qué tipo de sustantivo. El libro nuevo. Esos son versos de libros, pero nosotros estamos hablando del libro nuevo. Ahora bien, según su grado, entonces tenemos los positivos. Que se incluye un adjetivo sin expresar una relación respecto a otros casos. Por ejemplo, la música relajante. ¿Qué es la música? Me relaja. Me está dando el adjetivo, pero una característica general. Ahora bien, el comparativo ya viene a expresar una relación del sustantivo con otra cosa. Puede ser de inferioridad, igualdad, superioridad, etc. Entonces tenemos inferioridad. El tren es menos seguro que el avión. Igualdad. Esta moto es tan rápida que este coche. Son iguales en velocidad. Superioridad. Superioridad. El automóvil es más cómodo que la bicicleta. Cuando hablamos ahora entonces de los superlativos, que es nuestra tercera clasificación según su grado. Este expresa el grado de máxima superioridad. Por ejemplo, es un diamante carísimo. El más caro de todos los diamantes que nosotros tenemos por acá. Ese es el ejemplo. Si queremos hablar de la estructura de un adjetivo, entonces tenemos esta oración en la cual tenemos el artículo, el sustantivo y el adjetivo. El adjetivo puede ir después, puede ir antes del sustantivo. Entonces tenemos estos ejemplos de el auto es nuestro. ¿Qué significa que el auto es nuestro? Este está hablando de un adjetivo posesivo. La mochila vieja está hablando de un adjetivo restrictivo. Está especificando cuál es la mochila. Y cuando decimos el guepardo es más veloz que el avestruz. Este es un adjetivo de superioridad. Estamos hablando de un adjetivo comparativo de superioridad. Ahora, después de que nosotros pudimos ir a través de todas estas clasificaciones, tenemos este ejercicio acá. Existen diferentes clases de adjetivos. Nosotros acá les colocamos ciertos adjetivos para que ustedes puedan copiar esa tabla en su cuaderno y empezar a clasificar según cada uno de estas definiciones. ¿Cuáles son los adjetivos que expresan cualidades de los sustantivos? Ustedes van a buscar cuál de estos adjetivos encaja aquí. Adjetivos que indican proximidad, lejanía del sustantivo. También lo buscan por acá, lo colocan en esta columna. Indican posición o pertenencia del sustantivo. Lo mismo, indican cantidad del sustantivo. Acá se colocaron unos ejemplos. Por ejemplo, suave, aquel, mío, tos. De cómo pueden ubicarse cada uno de los adjetivos según su definición. Ahora, voy a darle unos minutos para que ustedes puedan resolver, copiar este ejercicio y resolverlo en su cuaderno. Ahora bien, ya que resolviste tu ejercicio, yo acá te presento la solución. Cada uno se colocó bajo la definición que tiene el adjetivo. Si no los tienes iguales, no te preocupes, estamos aprendiendo todos acá. Entonces, te invito a que compares sus respuestas y que puedas seguirlo practicando. Yo te traje un reto extra. ¿Qué significa ese reto extra? Bien. Le puedes tomar captura de pantalla, puedes copiarlo en tu cuaderno. Y luego de terminar este video, podrás resolverlo. También te invito a que no solo completes este reto, puedes observar tu entorno. Fuera de tu casa, los objetos que están en tu casa y empezar a describirlo. Puedes también platicar con un familiar, alguien cercano y pedirle que te diga sustantivos para que tú puedas resolverlo y empezar a describirlo utilizando los adjetivos que vayas aprendido. Finalmente, no me queda más que decirte gracias. Gracias por haber sido parte de esta clase. Te felicito por tu interés, tu esfuerzo. Te invito a que puedas seguir poniendo de tu parte que sigas aprendiendo algo nuevo cada día. También invitarte a seguir utilizando las guías didácticas de mi aula para reforzar todos tus conocimientos en esta materia. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!